Bien, el vuelo de esta semana, yo creo que está medio cantado, pero es Esteban Bullrich. ¿Por qué? Mirá, voy a hacer una explicación y pido disculpas para la gente que no conoce nada de redes o de lo que sea. Viste que cuando se comunican por Zoom, hay tipitos que van hablando en las distintas pantallas. Bueno, yo podría ahora mismo sacarme una foto así como que estoy escuchando y que sea una foto y mientras tanto me voy. Bueno, Bullrich hizo lo mismo o hacía lo mismo, con lo cual se ve que se evitaba las deliberaciones aburridas, las charlas, bueno, y dejaba eso. Lo que no esperaba era que lo llamaran en el medio. Entonces, en un momento, vuelve. Y claro, se acomoda mal. Entonces, se ve una parte del Bullrich movido y otra parte de la foto de fondo. Bueno, es una especie de versión 2.0 de las siestas de los legisladores. Después de las críticas, Bullrich dio explicaciones, dijo que había quedado enganchado del fondo virtual. Todo mentira. De un juego que estaba haciendo con su hijo. Lo hablamos con esos técnicos y no era eso, evidentemente. Míralo. Si lo puedo ver por sistema. El senador Bullrich quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidenta. Quería reforzar esta idea de la razón que no entendemos que se haya eliminado el paso por la comisión de presupuesto. Obviamente agradecemos esa cifra que nos acaba de dar. Esteban. Esteban. Hacía falta, Esteban. Eh. Hacía falta. Te podía pasar. Fue arriesgoso lo que hiciste y te salió mal. Esteban Bullrich. ¿Se puede ser tan boludo? Chao.